Con nosotros, el Baiano. Muy bien. Qué bueno, es la primera vez que estamos en Al Ataque. Es verdad, es verdad. Es nuestra primera vez. Digo, felicitaciones por la paternidad. Muchas gracias, estoy enojado con ese chico. ¿Por qué? Porque abrió cuenta de Twitter. Y está bardeando a todo el mundo. No, no está bardeando, está llevando agua para su molina. Bueno, está bien. Son nuevas tendencias. Me está peleando compañero de trabajo. Le dijo rata a un productor de aquí. Sí, rata. Y porque vino a Sherry y no le dio ni un café. Nada, 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 ni un garamelo, nada. Se fue el coche. ¿Cuánto calza? ¿De zapatillas? Sí, de zapatillas. No sé, así. Pequeño. O sea, viene pisando fuera. Sí, viene pisando. ¿Vos tenés Twitter? Yo tengo Twitter. Si es Baiano-oficial, pasáselo. Y vos después seguílo. Y lo sigo porque me gustó mucho el osito que tenía pues. Ah, bien. Bueno, porque le voy a dar tu disco para que lo escuche. Por favor. Tiene unas cosas muy, muy, muy raras. Bueno, síganse. Vamos a seguir mutuamente. Él va a recomendar seguramente el show de La Trastienda porque está medio rocanrolero. Qué bueno. Lo invito. Tiene invitación especial con cochecito incluido. Tiene parking. Tiene parking. Le puedo hacer un lugarcito frente al escenario o arriba del escenario. No hay problema. Bueno, bienvenido. Ian, un placer que estés aquí con nosotros. Disfrutá y presentámosle al compañero. Bueno, es guitarrista de la banda que me acompaña en la actualidad. Se llama Ramiro Molina, es de Rosario y acá lo presento en el ataque. Los rosarines son tremendos. Están en todas. ¿Siguen saliendo buenos músicos de Rosario o era una época? No, sí, sí. Siempre hay. ¿Cuál qué te iba a decir? No, no, pero Rosarines. No, pasa que tengo muchos amigos ya que los que hacen tocan todo. ¿Pero hablas cordobés, guacho? ¿O sos rosarino? Eh, ahí pegaste en el palo. En la gira suele hablar cordobés. En la gira suele hablar en cordobés. Fíjate, chalo vos, guayano, ¿qué me trajiste? Guayano, trajiste un rosarino que en la gira se habla cordobés. Es multitárguete, él agarra y tira data. Imitalo a Jairo ahora, escuchá. Es muy federal, eh. ¿Pero sos pendejo o no? ¿Cuánto se me tenés? 23. No. Un niño. Es un niño. No, la verdad que hay sangre nueva en la banda y eso está muy bien. Vienen de grupetes también de músicos que les gusta el groove y por eso también el disco tiene ese perfil, ¿no? Y realmente, el único que me viene acompañando ya, ya estaba haciendo la cuenta como solista, estoy desde el 2005. O sea, ya estoy cumpliendo 11 años. Y bueno, fui experimentando con diferentes músicos y bueno, ahí está la camada nueva que me acompaña ahora. Está bien. ¿Y te bancás, chicos? ¿O hay una diferencia musical? No, nada. Hay que ver si ellos me bancan a mí, ¿no? No, en serio, pero yo tengo buena relación con ellos. Oigan, ¿no viste que hay una historia en el fútbol que se rompió con los técnicos con diferencia generacional? Ah, mirá. ¿Viste? Es decir, los técnicos... Los cocos vaciles. Los que tenían una diferencia muy marcada con los pibes, como que no podían seguirle... El ritmo. El ritmo. Y entonces aparecieron estas camadas de técnicos mucho más jóvenes, el muñeco, esquelotos, sabas y todo ese tipo de cosas. En el caso de la música hay una diferencia de edad. Porque esto... ¿Por ahí tú estabas más acostumbrado a laburar con pibes más de tu edad? Con muchachos. Amigos. Los muchachos, los compañeros. Sí, yo creo que... Nada, cuando uno arranca somos todos pibes, ¿no? Después a medida que uno va creciendo, más allá de sumar experiencia en el laburo, uno también va sumando años, ¿no? Claro. Yo hoy día, 2017, tengo 53. Mirá. 53 años, soy el 62. 52. Entonces, nada, o sea, si imaginás que me tengo que codear, empezar a tocar todo de ese sentido. No, no, no. No, no, no. Es un tema, ¿no? Yo, viste, se necesita también y dar posibilidades, ¿no? Sangre joven. Empuja, empuja... La sangre joven, sí, arriba del escenario es una... Chicos, grande el baiano, saludos. Ya tengo las entradas para la trastienda, soy Eduardo. Vos pará, tenés en el escenario y decís, ¿cuál es Eduardo? ¿Quién es Eduardo? Con H o sin H. Sí, sí, sí. Bueno, un abrazo grande el baiano, bienvenido, baiano, gracias por estar ahí. Y para vos es un sueño, ¿no? Porque él llenaba estadios y vos no habías nacido. Pará, pará, pará. No, porque escuchemos... ¿Para vos qué es? No, no, es muy loco. La verdad que yo cuando me llaman no lo podía creer. ¿Quién te llama? A mí me llama Facu Monti. Ah, preocupación. Voy a meter... Pregunto, ¿en tu familia, viejo de qué edad? Mi viejo tiene la edad del negro. Claro. Hijo. Está, claro. Hijo. Sí, pero... ¿Y qué pasa cuando vos planteásle a tu familia, che, voy a tocar con Baiano? No, lo que pasa es que yo ya estaba haciendo gira con otro cantante allá en Rosario, pero... Con algún Granados, con alguno de esos, ¿viste? Sí, de ese plan, Cristian Amado se llamaba. Ah, Amado. Y... Bueno, allá había arrancado, allá hacíamos, pero gira todo por ahí cerca de Rosario, Casilda, Santa Fe, Teobal, todos esos lugares así, y cuando me avisan que ya para tocar con Baiano no lo podía creer. Aparte yo ya estaba viniendo para acá, para Buenos Aires, venía mucho. Se instaló en Capital. Me instalé acá, estoy tocando también acá en Maquena, todo el domingo, soy un carrista de la Formama también, así que... Qué gracia. Sí, no lo podía creer cuando me llaman, dije, guau. Porque yo había escuchado los temas de los pericos, todo, de él. Y este solista. ¿Lo habías ido a ver con los pericos o con el solista, él? No, no llegó. No, este no llegó, este estaba en el jardín, ¿eh? Estaba en el jardín. ¿Y solista, que esta ya era la primaria, tampoco? No me acuerdo, no, no. Estaba estudiando viola, me parece. Está bien, si estaba estudiando, está bien. Lo que pasa es que estaba en la época que era más capocha, que quería escuchar Steve Ray Bogan, Papo, todas esas cosas. Mirá. Vamos a hablar con el señor grande, ¿está bien? Sí, por favor. Baiano, ¿qué celebremos? ¿Qué celebramos? ¿Qué celebro? Estar vivos primero, pasamos los ochenta. Me llamó la atención que hay mucho. Estar vivos es principal, pasamos los ochenta, gran década, la de los noventa también, pero bueno, la pasamos y todavía estamos haciendo lo que queremos, ¿no? Sí, sí. En cierta forma, ¿no? Y siempre fui muy prolijo y eso también me... estoy celebrando eso, celebro que pude lograr lo que siempre quise también fue formar una familia, tener hijos, tengo tres. ¿Qué edad es mayor? La mayor cumple veinte años. Está como este, más o menos. Más o menos, sí, pero no se conoce. No, no, que no se conozca. No, no, dejá, ¿eh? Que no se conozca. Hasta acá está bien. Y tengo esa de mi anterior gestión, ¿no? Sí, sí. Mi actual gestión que ya lleva dieciséis años. Tengo dos varones, uno de catorce, que se llama Tadeo, y Santino, que tiene nueve. Mirá qué lindo. Todos tienen Twitter también, Diego. Sí, Facebook. Facebook. Bueno, pero este pendejo tiene... Igual. El pendejo es tremendo. Ahora voy a ver si me mandó a... Ahora, ahora, fíjate. Por la duda te aviso. Avísame, avísame. Dice que lo chequea en sus padres, lo que escribe, pero bueno, por la duda es avísame. Chicos, presentemos... Ah, que le presentemos a él a la hija de edad y no, no, está bien. Te digo algo. No, no, la hija. Le hago un compañero. Bueno, La Trastienda, ¿sí? 21 de mayo. 21 de mayo, sí. La excusa es canciones nuevas, ¿no? La excusa es este disco que salió por Sony Music Argentina a fines del año pasado, este, con producción de Jaco, de Facu Monti. Digo Jaco porque, bueno, Facu es hijo de Jaco Monti, Johnny Monti, que es el bajista de la banda, es hijo de Jaco Monti. Hay una canción de Jaco Monti. Y de Carlos Monti. También, de Carlos Monti todavía no. No hay nada. Todavía no tengo que... A lo mejor voy a su programa. Pero no, de Monti, ese sí, latina. Pero qué laburito, ¿no? Un laburo, sí. Y sobre todo, yo, ¿sabes que había tardado bastantes años en hacer un disco nuevo? Porque, realmente, para plantearte un disco nuevo tenés que tener ganas, primero y principal. No es solamente, bueno, sentate la guitarra y empezá a componer. No, tenés que tener ganas. Y, realmente, después de cuatro años de no hacer algo nuevo, yo dije, bueno, quiero salir con algo también realmente nuevo. O sea, si yo muestro un material nuevo, la gente va a decir, bueno, ¿y qué te pasó en estos cuatro años que no sacaste nada? ¿Qué vas a hacer? Lo mismo que hacías antes no era la idea. Entonces, abrí un poco más la puerta, más allá de la que venía estando abierta como solista, a nivel artístico, a nivel canciones y demás. Y empecé, me junté con Facundo y empecé a trabajar estructuras, canciones, melodías. Se desecharon muchas, otras tuvieron un final feliz, o sea, ya fueron grabadas y entraron en el disco. Pero sigue siendo un trabajo lindo de hacer. Sigue siendo un laburo en el que a mí me genera bastante estrés. Eso, ¿te sigue generando eso? Sí, sí. El problema es uno, ¿no? El problema es uno. La música es lo más lindo que existe, es el mejor laburo del mundo. El tema es que, bueno, es qué propuesta tengo. Claro. La hoja en blanco, qué te digo, qué te canto. Cambian los temas de inspiración, cambian las letras, porque hay temas de desamor también, de me dejaste, me recuerdo. Hay bastante. Las cosas, las lágrimas. Sí, no son, claro, lágrimas, no son autorreferenciales, para nada, sino uno va también transitando, lo voy a escuchando amigos, gente que habla, opina, dice, le pasa esto, le pasa al otro, no tiene nada que ver con lo que le está pasando a uno realmente. No, yo creo que las palabras son universales, y la forma de decirlas también, y las estructuras de conformar para decir lo mismo, a lo mejor tiene muchas variantes, y yo creo que pasa por ese lado, ¿no? La gente también, las canciones las escucha para estar bien o para matarse a deprimirse. Para deprimirse, qué sé yo. Hay un tema que es Maravilloso Destino, que cuenta una historia de alguien de pocos recursos con una chica bien, ¿es una historia real o...? No, mira, no, no es una historia real, es más bien ficción, pero eso también te cantó mucho también con lo que yo viví en el programa. Me imagino que venía por ahí. Tuve contacto con chicos también de diferentes estratos sociales, y también yo veía la cara de a lo mejor chicos que no habían tenido la oportunidad de conocer un estudio de televisión, de estar cerca de muchas cosas, y veía la cara de admiración de lo que pasaba, por ejemplo, con la chica de la tribuna de enfrente, que venía de otro lugar. Entonces yo los veía como, que aparte en los cortes se tiraban frases, son, pasaban cosas muy lindas en los cortes. Entonces eso también me generó como, bueno, una idea, un objetivo para, bueno, el chico que no tiene y la chica que tiene todo, ¿no? Y verde por ese lado, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a apelar aquí a la presencia del hombre de Rosario, que tiene la viola. Eso sos vos. No, no, pero nos gustaría, y te agradecemos, Beiano, la posibilidad de poder escucharlos en vivo, aunque sea en esta formación tan reducida. Esto es reducido, pero bueno, también tiene corazón. Pero es noble, es noble. Y sí, creo que es lo más rústico, es el comienzo de cualquier canción. Y así se compone, ¿no? Claro. Exactamente. Solo necesitas amor, así se llama esta canción. Hay cosas que no pueden cambiar Hay tantas que no tienen final Hay unas que no nacen de ti Y otras se prefiere callar Yo te vi peleando de verdad Que podías con todo y mucho más Que el camino no era para darse por vencido Hoy tus ojos se llenan de luz En tus ojos otro amanecer Hay guardados en tu corazón Recuerdos donde no hay dolor Recuerdos donde no hay dolor Hoy te llenas de tanta ilusión La vida tiene una razón La vida es para dar amor Solo necesitas amor Esta le va a gustar a tu hijo A ver, a ver, a ver, a ver Hay cosas que podés elegir Hay otras que te van a costar Y todo vuelve al mismo lugar Al mismo que te invita a seguir Yo te vi creyendo una vez más Que podías con todo y mucho más Que el camino no era para darse por vencido Hoy tus ojos se llenan de luz Hay guardados en tu corazón Recuerdos donde no hay dolor Recuerdos donde no hay dolor Hoy te llenas de tanta ilusión La vida tiene una razón La vida es para dar amor Hay secretos en el corazón La vida tiene una razón La vida es para dar amor Solo necesitas amor Solo necesitas amor Solo necesitas amor Que tremendo Muchas gracias Ramiro Molina en la guitarra Ramiro, Bahiano Esto es impresionante Es bueno el rosarino Vamos, bien el tío Muy bien Pensé, te lo digo en esto, de verdad Cuando lo vi entrar pensé que era mucho más rústico No, 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 parece Parece, parece Pero no lo es Es como un roble, ¿no? Che, Bahiano con nosotros Cinco y media en la tarde Te quedás en un rato Sí, claro Presenta, celebremos Previo a su concierto El 21 de mayo En La Trastienda Escuchamos recién Solo necesitas amor En un rato Aprovechamos la presencia De Ramiro y de Bahiano Bahiano y Ramiro Para escuchar algo más aquí en vivo Que le agradecemos La posibilidad de poder escucharnos en vivo Un placer, un placer